Acá andamos mirando los carros que se usaron en la película Fast X Bueno, todos los que se han usado en la... En la... Películas... Fast and Furious Rápido y Furioso A mí me gusta este carro... Esta cultura me gusta el carro Ajá Vamos, llegamos Este es el que usa Toretto, ¿no? No Este es el que usa Toretto Este es Toretto ¿Está bien? Ok, vamos a ir para allá pues Nomás voy a grabar un poquito más antes Vamos, vamos